Entra un tío en un negocio, pregunta por el dueño, sale uno y le dice Hola, buenas tardes, esto es una inspección de Hacienda, ¿podemos pasar a su despacho? Va el tío para allá sudando y según entra en el despacho, cierra la puerta y le dice Mira, no soy experto de Hacienda, esto es un atraco Y dice, joder, menos mal, vaya susto me habías pegado, cabrón